Música Pues amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a seguir porque esto es el colmo, empieza uno y no para Dice un fallo informático impide acceder a dos años de correos del hermano de Sánchez y la juez ordena un nuevo registro Señor Pardo, es que no solo tenemos a la mujer, tenemos al hermano acusado de cinco delitos La juez está empezando también a investigar la relación del hermano con el caso Coldo Y lógicamente este señor como posible teniendo un puesto público que no pagara impuestos aquí en España y pagara en Portugal y además como podía dirigir una orquesta si no vivía en Badajoz O sea, son los misterios de la familia Sánchez Bueno, a la vista que el Tribunal Político Constitucional de este país ha dictado varias sentencias exculpando a todos los responsables de los ERE por cientos de millones de euros que ahora venga el hermano del presidente y esté siendo acusado presuntamente de diversos delitos penales Pues clama al cielo, pero también clama al cielo que la magistrada ordene a la unidad central operativa de la Guardia Civil que requise unos archivos informáticos y que ahora después de un mes se den cuenta de que hay un fallo y que tienen que volver y yo me pregunto ¿Y tú piensas que van a estar los archivos? O sea, ¿verdad? O sea, cualquier ciudadano medio la pregunta de esa idea sería ¿Y ahora cuando tú vuelvas va a estar todo ahí? Pues yo tengo dudas que esté, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que tú has comentado es que este hombre al parecer se ha cogido una baja por paternidad no siendo padre, ¿no? O no sabemos si es padre, o a lo mejor es padre en algún lugar del mundo ¿Y dónde está el órgano de control de la administración? O sea, todo esto que se ha montado en el hermano de Pedro Sánchez que salen informaciones que vive en Tailandia, que su domicilio lo tiene en Portugal que en realidad no vive en Portugal, que ahora ve aquí ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿esto es demencial? Entonces, claro, al final luego los partidos o movimientos que van a las causas como acusaciones populares en este caso, el Instituto de Europa también se ha presentado pero está Vox, está Teóis, nos dicen que nosotros somos la fachosfera, como ya veo, jurídica que somos los propagadores de bulos Dicen, pero oiga, o sea, ¿pero qué tenemos que esperar? Que nos pongan unas esposas y nos peguen con un palo en la cabeza Ellos nos dicen, te lo mereces, te voy a robar más Lo del hermano clama al cielo Clama al cielo Si os fijáis La izquierda mediática no habla de eso Lo tienen ahí como perdido, ¿no? Ya al hermano le han perdido Y están centrados solamente en el caso de Begoña Pero yo creo que el caso del hermano va a dar titulares Pero ríete tú de los de Begoña, ¿eh? Ríete tú Sí, según me comentan acusaciones populares, ¿no? Que estuve también hablando con ellos Lo que también puede dar mucho recorrido es una presunta malversación Porque la medida que no fue a trabajar El hermano de Pedro Sánchez A la Diputación de Badajoz Y cobraba un sueldo Eso es del libro Es decir, es una de las cosas más candentes De los puntos más candentes Que tenéis ahí las acusaciones populares Por otra parte, me pregunto Si cualquier otro personal En este caso externo Porque no es funcionario Hubiera sido contratado por la Diputación de Badajoz Y hubiera presuntamente inculpido el contrato Pues porque si no dirigía la orquesta Por una serie de cosas que hemos ido viendo ¿Qué hubiera pasado? Hubiera rescindido el contrato Habría una denuncia por incumplimiento Se habrían sublevado los funcionarios Podemos dar también a la parte tan importante Los funcionarios de la Diputación de Badajoz En este caso Y bueno, que se ha comentado El presidente no puede controlar toda la Diputación Porque hay mucha gente trabajando Porque, bueno, pues hasta ahí podemos llegar Pero, o leer Pero se sabía que era el hermano del presidente del gobierno Y al final, ya, más allá de que luego Haya un ilícito y se les condena Pero ¿dónde queda la ética y la moral? O sea, ¿dónde queda? Ya, pero podemos tener todas las mejores leyes del universo Si luego la aplicación de las normas no se produce Ni se siguen los procedimientos Pues al final nos quedamos sin Estado de Derecho Sin democracia, ¿no? Una cuestión He leído un artículo muy interesante en Voz Populi hoy Que explicaba en qué ha consistido la sentencia al Constitucional Y un especialista pues decía Que eso de que se les ha exculpado no es cierto O sea, siguen condenados en vez de por 10 delitos Por 3 delitos Es verdad que no van a entrar en prisión Pero lo que está clarísimo Es que los funcionarios que han participado en los EREs Van a acabar todos o han acabado ya en prisión Y a esos no les van a dar ninguna medida de gracia Y lo digo porque volvemos al mismo resultado Este señor estaba en la Diputación de Badajoz Alguien tenía que firmar para que se pagara la nómina Porque hay una figura que se llama el habilitado de nóminas Que tiene que recabar la información Para saber si puede pagar todas las nóminas Y hay unos procedimientos de revisión De si la gente va, si no va Procedimientos de fichaje Bueno, pues hay unos superiores No lo digo por el habilitado Lo digo precisamente por los superiores Que si ven que hay alguien que no va a trabajar Tienen la obligación de decir Oye, esta persona no viene a trabajar Entonces, claro, estamos hablando de dinero público Y luego hay una serie de mecanismos Que hay que activar Cuando pasan estas cosas Hay que enviar un escrito A la inspección de servicios Que yo en la Diputación no sé cómo se llama A lo mejor no se llama la inspección de servicios Se llama de otra forma Pero existe esa figura en cualquiera de las instituciones En este caso, que pertenece a la Administración General del Estado Y de ahí, pues hay que hacer una investigación ¿Esto se ha hecho? No ¿Y por qué no se hace? Pues porque era el hermano del presidente del gobierno Y entonces, bueno, pues debía saber todo el mundo Que como era el hermano Pues al final, Anchaos Castilla Allí cobraba Decía que eran los residentes Se cogía una baja por paternidad Hombre, pues si es una baja por paternidad Tú tienes que aportar una serie de documentaciones Tú tienes que aportar libro de familia Tienes que decir Y justificar que realmente has tenido un hijo O sea, tú no puedes llegar allí y decir No, es que he tenido un hijo No Vente a saber lo que aporta Claro, pues todo eso Todo eso hay que revisarlo Hay que revisarlo Y bueno, pues volvemos a lo mismo Yo animo a todos los funcionarios Que estén en relación O estén cercanos a estos temas Que por favor No cometan el error De verdad No cometáis el error Funcionarios que estáis Cercanos al tema de Begoña Gómez O al tema del hermano del señor Pedro Sánchez De no hacer lo que tenéis que hacer Porque al final Eso Repercutirá sobre vosotros Y al final Los que estaréis con un problema Seréis vosotros Pues vamos a seguir Y nos vamos ahora directamente A los jueces del Tribunal Constitucional Amigos Contrarios a la impunidad De los seres Que dicen que Greñá fue pieza fundamental En una ilegalidad sistemática Vamos a escuchar el siguiente vídeo El Tribunal Constitucional Ha exonerado parte de la prevaricación Por la que se condenó A nueve años de inhabilitación Al exvicepresidente Y exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías Arevalo Y al exviceconsejero de Presidencia Y exdirector general De Presupuestos De la Junta de Andalucía Vicente Lozano Por el procedimiento específico De financiación De los expedientes De regulación de empleo fraudulentos Con cargo a los fondos autonómicos Fuentes jurídicas Confirman que la mayoría del Pleno Ha acordado estimar parcialmente Los recursos de Zarrías y Lozano Como en los casos anteriores de los ERE Ambas decisiones se han adoptado Por siete votos a favor Y cuatro en contra Los cuatro magistrados Del ala conservadora Han anunciado que redactarán Votos particulares En estos dos casos El Tribunal ha declarado vulnerado El derecho a la legalidad penal Al entender que se aplicó De forma incorrecta El delito de prevaricación Y ordena retrotraer Las actuaciones a la audiencia Provincial de Sevilla Para que dicte Un nuevo fallo respetuoso Con los derechos fundamentales Infringidos Asimismo El Tribunal Constitucional Ha culminado este miércoles Su revisión de los recursos Contra las sentencias Del caso de los ERE Tras amparar A los expresidentes andaluces Manuel Chávez Y José Antonio Griñán Y a otros ocho Excargos de la Junta Condenados por delitos De prevaricación Y o malversación La verdad es que Pedro Sánchez y los suyos Podían poner una ONG Que se llamara Corrupción sin fronteras Porque es que esto Es de aurora boreal O sea La mujer Presuntamente Choriceando El hermano Presuntamente Choriceando Esto ya no Presuntamente Choricean Y luego directamente Llega el pumpido Que lógicamente Yo creo que el Tribunal Supremo Señor Pardo Tendría que hacer Una acción Prejudicial Antieuropa Y hay una querella Ante el Tribunal Supremo Contra los jueces Del Constitucional Porque esto es Prevaricación Vamos O sea Cuando vas a parulitos De derecho Te ponen un tipo Y coincide exactamente Con lo que está haciendo Pumpido Y fíjate Porque el Tribunal Político Constitucional Tiene ahora mismo La mayoría Que le dicen De izquierda Pero El Consejo General Del Poder Judicial Recuerdo que ha sido Pactado Por un Partido Popular Que ha vendido A los españoles Al Partido Socialista Entregándole el Consejo Que va a decidir Los jueces De las salas De lo penal De lo administrativo De lo civil De lo militar Y de lo social Ríete tú Entonces Si esto ha pasado En el Tribunal Constitucional El interrogante es ¿Qué va a pasar En el Tribunal Supremo? ¿También se va a convertir En un Tribunal Político Supremo Como en Venezuela? Es que es gravísimo En la pieza Se saca Hace referencia Al principio De legalidad O sea El Tribunal Constitucional Torticeramente Le da la vuelta Toda una sentencia Para argumentar Parcialmente La estimación Del recurso De amparo Y de que esa manera Esta gente Pueda salir de libertad O no entre en prisión Por cierto Que esta gente Entra por la puerta principal No sé Debe ser que no se llevan Bien con Sánchez Total Y bueno Pues me parece gravísimo Me parece Que estamos viviendo Momentos muy complicados Judicialmente Y que creo Que los ciudadanos Están perdiendo Absolutamente La confianza En las instituciones E incluso En el poder judicial Bueno De hecho Los seres de Andalucía Que es el mayor escándalo De corrupción De la historia De España Y una vergüenza Para la comunidad europea Porque esto ya Les pone una etiqueta De corruptos De malversadores De prevaricadores En este caso además De gobiernos socialistas Que traten de borrar Como si fuera Con una goma De borrar Con un tip Sentencias Todo un trabajo judicial De años De jueces De fiscales De policía De investigaciones Y que nos hagan creer Que esto ha sido un mal sueño Y que no ha ocurrido Es una auténtica vergüenza Eso por una parte De una falta de respeto A los jueces anteriores Y querer retrotraer Las actuaciones Como si los jueces Y fiscales Hubieran hecho mal Su trabajo Todo el tiempo Y Eureka Ahora hemos llegado A la Constitucional Y de repente Nos hemos dado cuenta A todos Que se ha hecho mal Todo el tiempo Y que todos los recursos Públicos Invertidos Durante los años En este caso Resulta que Al final van Al cubo de la basura Porque no ha valido Para nada Y quieren retratar Las actuaciones Y por otra parte Yo estoy convencida Que esto estaba En la hoja de ruta De Pedro Sánchez Antes de ser Presidente del gobierno Porque él tiene Un gran padrino político Que es José Luis Rodríguez Zapatero Que ha sido presidente Y que tiene Una gran relación Con Andalucía Y que estoy convencida Que a Pedro Sánchez Le han debido Poner unas condiciones Sobre la mesa Para ser presidente del gobierno Que cuando él cogió Su coche Y se recorrió a España Como os acordáis todos En plan como humilde Ahora cojo mi coche Voy a recuperar El Partido Socialista Que es jugando Las primarias Yo lo estuve entrevistando Cuando fueron las primarias Y vino a Canarias Y en ese momento Toda la gente Que era susanista Que no era sanchista Susanista O de Pachi López Que eran las otras Dos alternativas Que había en su partido En las primarias ¿Os podéis creer que en Canarias Cargos públicos del Partido Socialista Y cargos no públicos Borraron todas las alusiones Que tenían fotos Con Susana Díaz O con Pachi López Cuando Pedro Sánchez Ganó a las primarias Es que desde el principio Hay miedo A este secretario Jalinar del Partido Socialista Y esto es un hecho gráfico Por tanto Todo mío respeto A los magistrados anteriores Y desde luego Bueno pues por mucho Que la Constitucional se empeñe Aunque retratraiga actuaciones Yo creo que los jueces Ahora que estén por abluidos Tendrán que revisarlo Y a lo mejor Se sorprende el Tribunal Constitucional Encuentran a Torres Que ha hecho bien mi trabajo O sea que todavía Este caso no está cerrado Aunque el Tribunal Constitucional Les quiera hacer creer lo contrario Vuelvo a repetir Que siguen siendo Condenados y delincuentes ¿Por qué? Porque ha sido Una estimación parcial Eso es lo primero También quiero recordar Que esta composición Del Tribunal Constitucional Está así Porque el PP lo permitió Y que a Conde Pido Pues lo votó también el PP Y es que estamos así Porque llevan décadas Pactando Tanto el Partido Socialista Como el Partido Popular Y bueno pues nosotros Vox se va a personar Va a hacer una Se va a querellar Por prevaricación Contra Contra Conde Puglido Entonces bueno pues nosotros Estamos haciendo Todo lo que podemos Pues para preservar La democracia La división de poderes Y el Estado de Derecho Es que estamos en esto Pues felicidades Hay que felicitarles Igual que se dice Las cosas malas Cuando las hace bien Hay que felicitarles Amigos Y ahora Hay un tema Precisamente de Vox Que quiere hablar Nuestra querida Nuestra querida María Montero Bueno pues tenemos Una exclusiva Pero también si quieres Lo podemos dejar Para mañana Con un poco de más tiempo Porque a medida que ha ido Pasando el programa Me han llegado Más noticias De Vox En este caso Canarias Que tenemos muchas cosas Para contar Y Bueno pero adelantenos Un poco Deja con la piel Pues mira En este caso En este caso Dimisiones De gente muy válida En Vox Canarias Por no estar de acuerdo Con políticas de Vox Nacional Malestar Aislamiento De cargos públicos Que no piensan Como piensa La directiva nacional O las directivas Este en este caso Insulares Va a haber más dimisiones Hay tormenta Dentro de ¿Y esto que tenía que ver Con la inmigración? Pues eso es uno De los grandes temas Bueno ya me estás preguntando Adelantamos un poco Pues mira Ha habido una dimisión Por ejemplo Hace unos días De un concejal Que estaba en Lanzarote Y que ha dicho Hasta aquí hemos llegado Con el abandono sistemático Que ha sufrido Vox Canarias Por parte de la directiva nacional Fíjate que tenemos Solamente un diputado nacional Que es Alberto Rodríguez Almeida La única voz En el diputado En el con esos diputados Autorizada Sería de Vox Y que no he hecho Absolutamente nada Cero pronunciamiento Y cero apoyo A los cargos públicos Que están allí Con un tema Tan grave como este Y claro Hay personal de Vox Que me dice ¿Qué hacemos? Echamos a la gente No la recogemos Entonces bueno Mañana lo voy a contar Con más detalle Porque han pasado Muchísimas cosas Pues mañana lo cuentan Con más detalle Pero vamos a dejar Que hable La señora Cabello Tiene un minuto Muy rápido Yo este asunto Pues la verdad Es que no lo conocía Pero que nosotros De verdad Como partido Luego los temas internos Puede haber gente Dentro de Vox Pues que tenga Diferentes formas De actuar Y esto lo hemos vivido Ahora cuando Se ha decidido Incluso salir De los gobiernos Pues porque no Estamos de acuerdo Con la política De inmigración O de inmigración Del Partido Popular Pero vamos Que lo que no cabe Ninguna duda Es que nosotros Estamos en contra De la inmigración Irregular Y eso Si que es una máxima Y un principio Que tenemos en Vox Luego los temas internos La verdad es que No los conozco Pero bueno Señora Cabello Mañana ¿Dónde tiene que estar Todo el mundo A las 9 y media? Bueno Mañana tenemos que estar Ahí todos pendientes En Plaza de Castilla Hay que darle calor 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 humano Ya que está el calor Este del cambio climático Que se han inventado Pues tenemos que estar Todos en Plaza de Castilla A las 9 y media Para darle calor Aunque entre por las cloacas Da lo mismo Hay que darle calorcito Y sobre todo amigos Que no haya más Más lascones Que manifestantes Que sienta La repulsa Del pueblo español A Como decían No hay tanto pan Para tanto chorizo Señor Pardo Muy rápido Yo Hablando de inmigración Al que mandaba A las chafarinas Es a Pedro Sánchez Y la dejaba allí Pero que culpa Tienen así Las chafarinas No pero para dejarlo allí Pero para dejarlo allí Pero para dejarlo allí Que estuviera de vigía De vigía De toda la inmigración Y tenerlo allí Que fuera avisando Bueno ese Seguro que la chafarina Seguro que la chafarina Se la vende a Marruecos Señora Montero Un placer Tenerla aquí Señor Pardo Un placer Señora Cabello Un placer Y a todos ustedes Sean buenos Que Dios le bendiga Que Dios bendiga A la madre patria Y que sepan amigos Que la libertad Está en juego Y que cuando contamos La verdad Corremos un siervo peligro Y ahora más que nunca Que somos la vanguardia De la información Y que somos Los primeros En esa lista negra De Pedro Sánchez Mañana más Y mañana a todos A dar el calorcito A Begoña Hasta mañana amigos De Pedro Sánchez